De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Arrigueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Diría yo del sector privado que se ha tomado la responsabilidad, digámosle, de exponer ante las autoridades pertinentes en los diferentes sectores en Washington, en los Estados Unidos, lo que ellos consideran que es la situación desde su punto de vista de Nicaragua. Desde hace varios años, es más, la primera comisión que ellos integraron fue la que prácticamente salvó el Weber hace tres años, o la situación del Weber hace tres años. Hace una semana, dos semanas, estuvieron en Washington junto con el presidente de la Corporación de la Zona Franca, el general Álvaro Valtodano, el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, y el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. Vamos a hablar con él alrededor de cuáles fueron los objetivos de este viaje, qué se logró en este viaje. Vimos un comunicado y unas declaraciones del presidente del COSEP, donde habla claramente de las preocupaciones que hay alrededor de dos temas pertinentes, la situación de una nueva ley en que los Estados Unidos aprobó para incentivar a los productores de maní, lo cual le garantiza, podríamos decir, es un subsidio, lo cual le garantiza a los maniceros americanos o norteamericanos un precio mayor, inclusive el precio internacional. Eso podría causar enormes problemas a los productores de maní de Nicaragua, que es su principal y creo que único mercado en los Estados Unidos. Y también vimos el otro tema, es la situación de los puros, la exportación de puros de Nicaragua hacia los Estados Unidos, que con las nuevas normas que tienen que ser sometidas, el 90% del puro que nosotros exportamos no llena las condiciones de lo que ellos le llaman el puro premium, lo que significaría más contratiempos para la exportación de nuestros puros, dos sectores que han venido creciendo considerablemente en este país. Y a eso agreguémosle que todavía existe la esperanza de tratar de salvar los TPL para la zona franca, que de no hacerlo, y si el gobierno al no conseguirlo no toma, no hace medidas también drásticas para incentivar o darle más incentivo a la zona franca para compensar la falta de los TPL, podría ocasionar la pérdida de entre 30 mil y 40 mil empleos el año que viene. Eso es dicho por personas que trabajan y manejan en la zona franca. Pero antes de estar con él, sí, dos comentarios. Primero, creo que fue importante que ayer el presidente del Banco Central haya dicho que se hace a un lado o se descarta por el momento cualquier análisis o proceso de desdolarización de la moneda nacional. Digo que es pertinente porque de la manera como se manejó y este tema tan delicado en un país que ha sufrido muchas consecuencias por devaluaciones, confiscaciones, etcétera, y el que se quema con leche hasta la cuadrada sopla, es si esto no lo maneja muy bien, con un plan de información veraz, rápido y efectivo, para que aquellos que especulan y especulan hacia lo malo no tengan efecto. Y eso es lo que estaba teniendo con la desdolarización. Mucha gente ya creía que se iban a cerrar las cuentas de ahorro, que el dólar no iba en dólares, que iba a haber una devaluación, etcétera. Pero también es necesario que el gobierno busque la manera de cómo ayudar a la mayoría de los nicaragüenses que su poder adquisitivo se va reduciendo todos los años. ¿Cómo se podrá hacer eso? ¿Qué plan se podrá hacer? No sé, pero por lo menos el primer paso para evitar las especulaciones terminó ayer. Hombre, también me llamó la atención que me decía una persona en la misa del día de ayer de Máximo Lobo, después de terminar la misa hablábamos de los símbolos que este gobierno ha destruido. Y me decía una dama, mira, me dice, si lo que aquí a todo el mundo se le ha olvidado, que el primer símbolo que destruyó este gobierno fue nuestro escudo, fueron los símbolos patrios. Si usted ve, me dice, toda la documentación oficial de este gobierno ya no lleva la bandera ni el escudo de Nicaragua, lleve el escudo del gobierno, el escudo de las cuestiones simbólicas que tiene este gobierno. Así que el primer símbolo que destruyó fueron los símbolos, fue el escudo nacional. Ayer tomó, creo yo, y ahí estoy en desacuerdo con la oposición en la Asamblea Nacional, ayer se aprobó una ley donde el INAFOR, que es el instituto encargado de vigilar y aprobar los permisos alrededor de la exportación de madera y la explotación de madera en este país, pasó de estar bajo el Ministerio del Ambiente a estar debajo, bajo directamente la Presidencia de la República. Los diputados de la oposición el día de ayer, tres votaron en contra y veinticinco se abstuvieron. Yo creo que es una buena medida. Olvidémonos de que hablan de que se puede acusar de que esto le va a dar más poder al Presidente Ortega y que ahora, olvidémonos de eso. Aquí lo que podría significar, y aquí es donde hay que estar listo, es que ahora la Presidencia de la República no va a tener excusa para no responder alrededor del tema de cómo se está permitiendo que se están destruyendo nuestras reservas, porque va a estar bajo la Presidencia de la República el director de INAFOR y la institución de INAFOR. Ya no es bajo el Ministro o la Ministra del Marena o el Vice Ministro o la Vice Ministra del Marena, va a estar directamente bajo la Presidencia de la República. Vamos a continuar con la cadena de oración que comenzamos con mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichín Fernández, por una tremenda mujer que está luchando contra el cáncer en estos momentos, por la hija de Violeta Granera, que gracias a Dios salió de la emergencia que estaba hace una semana y por todas aquellas personas que luchan contra esta terrible enfermedad. Que ya vamos, ya van, en esta cadena de oraciones, quiero agradecer, ya van, ya llegamos casi a las 7 mil personas que se encadenan en estos momentos a la hora de la oración. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirías a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropee mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandonate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu racionamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dice, Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me date con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te los prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor, el empresario César Zamora. Tres, dos, uno, cero. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y sube mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abre hoy mismo tu cuenta de ahorro suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF. Simplifícate. Aplican restricciones. Y el árbitro fita. Fueron 120 minutos de emoción. Amor. Amor. Vamos al cine. ¿Qué te pasa? Quieres ir al cine ahorita. Estamos en penales. Penales. ¿Vos entendés lo que son penales? Aquí sí le ocurre en el momento que mi equipo... Ya te viene el Mundial. Vivilo al máximo. Como recarga 200 córdobas en tus tiendas Movistar. Y llevaste camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar. Compartida la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos. Y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente BAMPRO llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente BAMPRO. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNEC, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNEC, Universidad Humanista. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliario Un producto con increíbles rendimientos en dólares de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en farmacias Quielsa te sale... 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-800-2626 Quielsa 1-800-2626 Quielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato Solo en farmacias Quielsa. Aquí ahorras más. Bueno, amigos, estamos de regreso con nuestro invitado de honor el día de hoy, el empresario César Zamora, cual es la última vez que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí antes del viaje. Fue un programa bastante interesante y movido alrededor del intercambio de opiniones. César, bienvenido al programa. Jaime, un placer siempre estar en tu programa. Antes de que usted fuera, que hiciera el viaje, hablábamos de lo que buscaban en el viaje, lo que esperaban de ese viaje que iban a hacer. Ahora, ¿qué hicieron en el viaje? ¿Cuáles fueron los resultados de este viaje? ¿Puedes decir que hubo resultado o todavía están esperando que haya resultado? En primer lugar, fue un viaje en donde no fuimos a evangelizar. Fuimos, en primer lugar, a dialogar con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, con centros de pensamiento de los Estados Unidos y con personas del mundo latinoamericano. Y lo hicimos desde el sector privado pensando en temas económicos del país. Nuestra línea es ir a tocar los temas económicos del país. Y este viaje es diferente porque fuimos acompañados por el general Álvaro Altoano. Aquí fue una visita en donde el sector privado fue acompañado del gobierno para tocar temas económicos. Esto lo hace un viaje diferente y el gobierno tiene su posición y el sector privado tiene su posición sobre temas económicos. Entonces, las discusiones eran el gobierno, o sea, el general Altoano hacía sus planteamientos y nosotros desde el sector privado hacíamos nuestros planteamientos sobre cómo veíamos y vemos al país. Y yo creo que desde esa perspectiva es un viaje diferente. Pero no debe haber habido mucha diferencia. Hay diferencias en lo que piensa y siente el sector privado y lo que hace y percibe y actúa el gobierno. Son docentes completamente diferentes. En las discusiones hay mucho respeto, hay coincidencias. Y hay divergencias, ¿verdad? Y yo creo que del otro lado se percibió ello. Pero lo importante es ver que el tema económico y el tema del país se está tratando de buscar los consensos necesarios para llevarlos desde una posición nacional. Es complicado en un país altamente polarizado, pero las cosas hay que hacerlas de manera diferente. Y se tomó el riesgo de hacer este viaje así. Y yo creo que después de ello fue un viaje positivo. Washington es una ciudad sumamente compleja. El ambiente en los Estados Unidos sobre cómo se ve el mundo ha cambiado radicalmente de lo que era hace cinco o seis años. Los Estados Unidos, los Estados Unidos se están repensando. Hay una crisis ideológica en el pensamiento de los Estados Unidos. Y el tema de la democracia está altamente cuestionada en todo el mundo. Los Estados Unidos sufrieron una crisis de identidad a raíz de sus invasiones a Irán y Afganistán, donde ellos no sólo iban por cambiar el régimen, sino a imponer la democracia. Y siete, ocho años después se dieron cuenta de que no podían imponer democracias en sociedades donde no estaban listas para la democracia. Y esa crisis hoy la tienen los más conservadores del pensamiento ideológico en los Estados Unidos, pero también la administración actual que la podemos considerar del ámbito liberal están cuestionando qué es lo que se puede hacer para defender las democracias en el mundo. Y eso, el tema de Nicaragua es uno más de los cien países que hoy tienen conflictos con su democracia. Entonces, el tema de las instituciones... Que tengas conflictos, que no sepas, te estés dando cuenta que no podés imponer democracia, tampoco significa que debés de apañar dictadura. No, 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 así es, ¿verdad? Y de lo que se trata es, ¿qué vamos a hacer los nicaragüenses para defender la democracia? Ahora, me llama la atención... Y ese tema es un tema recurrente porque les importa a los Estados Unidos, ¿verdad? Me llama la atención antes de entrar, perdóname que te interrumpa, ¿por qué? Ok, porque este viaje entonces fue más complicado de los normales, porque... Porque llegaste, llega el sector privado con una posición. Sí. Llegó el gobierno con otra posición. Con otra posición. A exponerle a los diferentes sectores en los Estados Unidos. Y decir... Incluyendo gobierno. Incluyendo, o sea, reuniendo con este gobierno. Sí, 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 sí. Pero no tuvieron, no tuvieron, no tienen dudas o temor de que más bien en vez de demostrar que por lo menos para el sector económico están bien claros de lo que deben de hacer, más bien llegaron a decir, hombre, cada uno anda pichando su juego por otro lado. No, 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 no. Porque vos dijiste, llegaron, nosotros pusimos puntos de vista, ellos pusieron su punto de vista... Y nos oyeron. Y del otro lado había representantes en algún caso de los gobiernos o otros de la sociedad civil norteamericana. ¿Verdad? Y lo que se le fue a decir, miren, el país no es blanco y negro. Nosotros, desde el sector privado, estamos haciendo enormes esfuerzos por que la economía de mercado sea el referente en el cual todos los ciudadanos participan en el desarrollo económico del país. Si ustedes, hablemos, pongámosle, tocaste, cuando se reunieron con los funcionarios del Departamento de Estado. Se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado, tengo entendido. Yo estuve en una. Se reunieron también con funcionarios del Departamento de la Secretaría de Comercio o no? También. Estuve también. Y con la oficina del vicepresidente Biden. Ok. Según en la conferencia de prensa que dio el presidente del Consejo, ustedes tocaron, llegaron, entre otras cosas, para cabildear por los TPL. Correcto. Para dar la preocupación que hay sobre la situación del maní y el posible dumping que se dé. Así es. Y la situación de las nuevas imposiciones para las exportaciones del puro. De puros, así es. De las cuales, las tres son medidas, dos son medidas que el gobierno central puede tomar, para ponerlo en que lo que estamos, y la otra es el Congreso. Las tres son del ámbito del Congreso. Las tres son del ámbito del Congreso. Ok. Así es. ¿Qué? Pero no se reunieron con congresistas. Hubo reuniones con staffers del Senado. Ok. Pero es importante que el gobierno cabildee o le ayude a cabildear a usted para pasar esa ley. Entonces, si vos ves a un gobierno que dice, mira, a un congresista, mira, esta ley no la cambié porque nos va a perjudicar. No creo que un congresista vaya a votar en contra de lo que dice el gobierno a favor de lo que dice un gobierno extranjero. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te hago, cuando quiero llegar a lo siguiente. Bajo qué argumento, o sea, los Estados Unidos tienen que hacer unas concesiones especiales con Nicaragua con los TPL. Tendría que variar una política que decidieron aprobar y que el Congreso respaldó para ayudar al sector humanicero y ayudar al sector a proteger la importación de puro. Si vos venís, viene Nicaragua, viene la delegación de Nicaragua, viene el sector privado, representando a empresarios que tienen interés económicos. Viene el representante del gobierno que tiene interés político y económico, pero va a dar por el sector económico porque si la economía mejora, el país va mejor, ellos tienen menos problemas como gobierno. Si yo soy gobierno de los Estados Unidos y vos me llegabas a pedir un favor, porque eso es lo que me llegabas a pedir un favor, ¿verdad? Después me aclaras. Bueno, pues como ya veo, vos me llegabas a pedir un favor. Entonces yo como gobierno de los Estados Unidos, espérate un momentito. Si no, no llegamos a pedir favores. ¿Por qué te voy a, por qué te voy a, porque si llegabas a cabilder, llegabas a pedir favores. No, 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 llegamos a presentar la posición de lo que se está viendo en los sectores peruanos. ¿Por qué te voy a causar a la economía? Así es. Ok, va bien. Entonces, dale por acá a vos. Pero, 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 además tenemos una relación institucional con los Estados Unidos. Tenemos un TLC y tiene que haber respeto sobre el marco institucional. ¿Esas dos medidas violan los TLC? Son parte del TLC. Pues eso, pero violan entonces los acuerdos. Pueden, si se aplican, tener, pueden ser, pueden generar un conflicto en el acuerdo. Claro que sí. ¿Y cuál es el mecanismo de respuesta? Bueno, eso es, se entra ahí toda una... Porque, bueno, como yo la veo hoy día, donde quería llegar es lo siguiente. Vos venís, venís a decir esto, pues, desde tu punto de vista. Yo soy Estado, el gobierno de los Estados Unidos, te digo un momentito. Vos venís a pedirme a mí que sea más flexible. Cuando vos tenés tu gobierno en un conflicto internacional que hay ahorita con Rusia, en las Naciones Unidas fuiste uno de los pocos países que votaron a favor de Rusia, que votaron en contra de la resolución que propuso los Estados Unidos y la Unión Europea en las Naciones Unidas, al primer, al principal adversario político que hay ahorita entre los Estados Unidos en este conflicto internacional, que es Rusia, estás anunciando que le vas a permitir que puedan establecer algún tipo de base en tu país y ahora le vas a permitir también que usen el espacio, no sé qué cosa, para los satélites. Hombre, ¿para qué te voy a ayudar si vos le estás ayudando a mi adversario? Ahí está simplificando la argumentación. No, 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 sos demasiado vivo, ¿verdad? Pero el mundo es un poco más complejo. La política exterior de Nicaragua la determina el gobierno de Nicaragua y el presidente de la República. Y nosotros, como sector privado, estamos en la obligación, como ciudadanos, de presentarle a la presidencia y al gobierno lo que opinamos sobre asuntos. Pero el que determina esa política internacional es el presidente de la República. Y en ese sentido, es importante hacer énfasis de que para el sector privado, la relación comercial, política y social con los Estados Unidos es importante. Se lo hemos hecho saber al gobierno, se lo hemos hecho saber a las autoridades del gobierno norteamericano y en eso creemos. Y parte de ese viaje es decirle al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Nicaragua que la relación con los Estados Unidos es importante para el sector privado nicaragüense. Y necesitamos mejorar esa relación. Y vamos a poner el lomo para que esa relación se mejore. Por lo que implica para no solo la economía del país, sino para el bienestar de los ciudadanos nicaragüenses. Casi el 40% de lo que aquí producimos toca a los Estados Unidos. Por los niveles de inversión, por los niveles de exportación, por los niveles de importación, por las remesas, por el turismo, por los temas culturales, por la afinidad ideológica con los Estados Unidos, los Estados Unidos es importante. Y eso fuimos a refrendar a los Estados Unidos. Es importante seguir y fortalecer esa relación. Es importante, déjame terminar, es importante para el sector privado que la relación con los gobiernos salga de la congeladora. Y eso es lo que le hemos dicho al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Nicaragua. Todo el tiempo es importante que esta relación se lo decimos a las autoridades de este gobierno y se lo decimos a las autoridades de los Estados Unidos. Es importante, por lo que está en juego, que las relaciones pasen de la congeladora a relaciones más fluidas. Pero, ¿dónde viene? Entonces, si yo soy el gobierno de los Estados Unidos, y usando las palabras de nuestro mutuo amigo, el doctor Aguirre Sancasa, donde dice que las relaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua son formales, pero no cordiales. Y yo creo que... que todavía no hemos llegado a la formalidad. Asumamos, pero hay... Voy a agarrar el sombrero de los Estados Unidos. Que yo creo que... Y déjame decirte antes de esto, que yo creo que en el caso de Ucrania, el que calculó mal fueron los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero ese es otro punto, otro tema. Yo te diría vos, ok, me venías a decir a mí, que las relaciones entre ambos países deben mejorarse, deben ser más amistosas, deben llegar a otro nivel del cual estamos. Pero el país al cual vos perteneces, no me da señales. Decime una señal que yo, como Estados Unidos, estoy recibiendo de que realmente a tu país, a tu gobierno, a tu presidente, que es el que marca la política exterior, le interesa tener mejores relaciones conmigo. Yo te puedo dar una, te puedo decir lo de Estados Unidos. He sido bien flexible en todo, pero además le di mis instrucciones a mi embajadora, la más visible, de que no se mete en nada y que ya no dé declaraciones como daban antes los embajadores norteamericanos aquí en Nicaragua. Esa es una prueba. ¿Cómo me responde? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo me responde? ¿Cómo me responde el gobierno de Nicaragua? ¿Ha habido señalamientos de fraude en Nicaragua? ¿Ha habido señalamientos de falta de institucionalidad? ¿Ha habido cuestionamiento? ¿Y qué es lo que hace tu gobierno? Pues yo te estoy diciendo lo insumo. Le estás contestando mi pregunta. Lo insumo. Entonces te diría yo, ¿qué me contesta tú? ¿Qué yo contesto? A ver, para los Estados Unidos hay una política global hacia América Latina y hay una política particular con Centroamérica. El presidente Daniel Ortega hoy es un factor de estabilidad en Centroamérica. Hemos visto que el recién inaugurado presidente de Costa Rica le hizo un desaire al presidente Daniel Ortega y tuvo consecuencias negativas para el nuevo presidente de Costa Rica. ¿Cuál? En el sentido de que quiso ir a El Salvador, quiso ir a Honduras, ¿verdad? No fue recibido. La integración centroamericana es importante, ¿verdad? Y el presidente Ortega le da estabilidad hoy a la región. Le da un marco de respeto a la relación difícil por el gobierno, pero de amistad y de trabajo con el gobierno de Honduras. Tiene una relación buena con el gobierno de Guatemala. Tiene una, y mejorará, me imagino, que la relación con El Salvador. Y tiene una relación buena con Panamá. No hay factores de desestabilidad en Centroamérica hoy. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando adentro de Japón? No, no, no. Estamos hablando de los intereses de los Estados Unidos. Yo te estoy diciendo. Ah, bueno, también. ¿Dónde estás haciendo la pregunta? Yo te la estoy contestando. Está bien, está bien, está bien, está bien. El que perdí la secuencia fui yo. Así es. Luego, ahí hay factores también del narcotráfico que tienen preocupado a los Estados Unidos y problemas de la seguridad. Este gobierno ha actuado con mucha responsabilidad sobre estos temas. Pero en el último informe de la DEA dijo que la efectividad de la policía en la lucha contra el narcotráfico se había reducido. Sí. A veces uno saca buenas notas y a veces no saca tan buenas notas. Pero hay un diálogo y eso es importante para los Estados Unidos y se está trabajando en eso. Y eso es lo que estamos diciendo. Hay que trabajar en el tema regional. Y Nicaragua es un jugador en el juego regional. Nicaragua no se ha apartado de ese rol regional centroamericano. En donde hay enormes preocupaciones por parte de los Estados Unidos y por parte coincidimos los empresarios de Centroamérica de que hoy entre comillas estamos integrados pero en realidad llevamos 20 años y todavía no hemos podido firmar un protocolo aduanero en Centroamérica. Firmamos acuerdos con Estados Unidos. Firmamos acuerdos con Europa. Pero todavía no podemos consumir aquí en Nicaragua una cerveza guatemalteca. Y eso le preocupa a los Estados Unidos y eso nos preocupa más a los empresarios centroamericanos. ¿Qué hemos hecho para integrarnos más en Centroamérica? Cero. En 20 años. Y eso es un factor importante para la estabilidad y el crecimiento económico y también para la democracia. Todo está interconectado Jaime. Y nosotros hacemos enormes esfuerzos desde el sector privado para que haya mayor nivel de integración en Centroamérica y no se consigue porque los presidentes cada tres o cuatro años cambian y no se ponen de acuerdo en las decisiones que se necesitan en el país. Entonces déjame terminar. eso fue lo que le fuimos a decir porque es que vos me decís la pregunta y es enorme porque las pláticas son grandes y los temas son enormes. Entonces para la integración necesitamos a los Estados Unidos para que presionen a los gobiernos de que se comprometan a que los países de Centroamérica de verdad hagan un esfuerzo para firmar la famosa tema de del tema de aduanas en Centroamérica que no se ha podido conseguir y eso es una agenda del sector pero es importante que si tiene un TLC y nosotros le vamos a pedir que nos ayuden con el maní y que Costa Rica le pida ayuda para sus lácteos y que Guatemala le pida para sus fresas que le diga ok yo te ayudo dentro del TLC pero resuelvan sus problemas en Centroamérica sobre el tema de aduanas la agenda es enorme claro que la agenda y la discusión se presta para para que se entienda que las relaciones son más complejas pero aquellos problemas que vienen acarriando desde hace años y que no se resuelven quiere decir que ahí se deja usado y tenemos un poquito de paciencia porque yo la paciencia del mundo acuérdate que soy bruto no 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 lo que voy a estar diciendo es para los Estados Unidos usando tus expresiones ellos ven el bosque no el árbol ellos ven el bosque y ven el árbol en determinado momento y aquel acuerdo y ven la grama aquel acuerdo famoso acuerdo que logró Arturo Cruz de los 5 puntos lo está tratando de que se mantenga y reforzarlo vos aunque aunque ya vos ya prostituta vos vas a oír señorita aunque pase lo que pase dentro de Nicaragua no se metan mientras tengan una buena relación con el sector privado y la economía en marcha la institucionalidad y todo lo demás y aquí un paréntesis para reconocer la labor de Arturo Cruz en este viaje sin duda alguna Arturo Cruz es un activo de Nicaragua y de Centroamérica sin duda lo pondría dentro de los tres o cuatro personajes centroamericanos que más influencia tienen en Washington y es el que nos ayudó a manejar la agenda en Washington el primo tiene su contacto no solo tiene contacto sino tiene prestigio en esa ciudad y eso es un activo que no se tiene mucha gente tiene en Washington tiene un rolodex y un y una presencia que ayuda y facilita el diálogo con del sector privado con las autoridades no solo del gobierno sino de los centros de pensamiento en el país yo quiero un cambio para que continúes con la respuesta y tu comentario vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado el empresario César Zamora Agroalpa enriquecemos tus cultivos venta de agroquímicos fertilizantes equipos y veterinaria visítenos en nuestras nueve sucursales Chinandega León Huigalpa Cebaco Estelí Ginotega Matagalpa Malacatoya Casa Matriz en Managua semáforos Guanacaste 150 metros al sur edificio Agroalpa teléfonos 2341-2165 2266-0188 para más y más cosechar solo productos Agroalpa debes aplicar Agroalpa enriquecemos tus cultivos 3, 2, 1, 0 O da en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con Extracto de Malta que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos Extracto de Malta Busca en farmacias supermercados y pulperías de todo el país Busca el original el de la tapa roja Cuando visite Chinandega la ciudad de las brumas hospédese en un ambiente cómodo placentero y seguro hospédese en la estancia de Don Francisco convenientemente ubicados en el centro de Chinandega con habitaciones con caja de seguridad wifi cable tv bar baño privado con agua caliente y desayuno incluido si desea conocer los alrededores le ayudamos a organizar su excursión siéntase como en casa Estancia de Don Francisco reservaciones al 2782-2309 o visite nuestra página en internet estanciadedonfrancisco.com tus nuevas oficinas están listas en Invercasa Torre 3 Grupo Invercasa un grupo que construye AEI Nicaragua producimos energía en nuestro puerto del pacífico muy cerca de la capital y a orillas del lago Cozibolca empresa de clase mundial con más de 12 años de entregar energía de calidad para Nicaragua con la empresa energética Corinto Tipitapa Power Company y el proyecto eólico a mayo 1 y 2 como una empresa de clase mundial y operada 100% por profesionales nicaragüenses esta es la energía que mueve al país AEI Nicaragua energía para el desarrollo mantente informado todo el día en cualquier lugar así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos también puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día suscribirse es fácil en la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico inmediatamente recibirás una notificación dale a aceptar y listo recuerde somos 100% noticias con primicias a toda hora bueno estamos de regreso en la recta final del programa en la tercera parte de nuestro programa antes de entrar con veo aquí varios mensajes del presidente del COSEP dice que ustedes no fueron a pedir favores que en el caso del maní si se violaría el tratado de libre comercio y violaría la organización mundial de comercio que no es flexibilidad lo que le piden al gobierno de los Estados Unidos es cumplimiento de compromisos internacionales y después me pone y no mezclé dice no debería de mezclarles la agenda política con la agenda económica pero en ese punto este gobierno mi punto de Dios quiero llegar es lo siguiente este gobierno tiene que entender que por más que quiera llega un momento en que las decisiones políticas afectan las decisiones económicas de otro país por fuerza lo querrá o no querrá llega un momento en que las dos cosas se juntan no y estamos o sea aquí no hay no somos ingenuos en ese tema incluso siempre siempre había una ley que la economía tenía que ser esclavo de la democracia y no la democracia esclavo de la economía y yo creo que es un valor cierto sin embargo el mundo ha entrado en crisis a raíz de que siempre se dijo de que la mejor forma de obtener crecimiento económico era a través de la democracia y hace 20 años surgió China y hoy es la segunda economía más grande sin democracia y entonces todo se ha cuestionado y eso es lo que hoy encontramos en Estados Unidos ¿verdad? hay una crisis de pensamiento sobre qué hacer el tema de la desigualdad era el tema de la semana pasada en Washington el mundo y los Estados Unidos han concentrado mucho de su ingreso en un porcentaje muy pequeño de su población que le está dando y haciendo daño a la democracia en los Estados Unidos y entonces volviendo al tema Nicaragua porque es importante no puede sacar Nicaragua en Washington es un granito y hay muy poca gente que se se fija en Nicaragua cada vez menos y qué bueno que cada día menos ¿verdad? porque éramos un país que estemos siendo un país emblemático y que genera mucho celo en los amigos latinoamericanos pero volviendo al tema de Nicaragua ahí están ahí yo creo que es un error de cálculo que Nicaragua no se puede seguir dando el ruego de creerlo porque te voy a decir por qué y la vez pasada lo estuve platicando con el doctor Aguirre Sacasa y con otro en la Florida hay más de cuatrocientos mil nicaragüenses cuatrocientos mil nicaragüenses es una comunidad grande donde hay un senador y una congresista muy influyente tanto en el Senado como en la Cámara que es Liliana Ross y Marco Rubio senador Rubio eso hace que a Nicaragua por más que sea un putito en algún momento dado lo ponen en el mapa y ahí es donde no te puedes dar el lugo porque las consecuencias que pagamos nosotros son peores entonces y volviendo al tema de Nicaragua ¿verdad? volviendo al tema de Nicaragua los Estados Unidos hacia América Latina tiene una es un gobierno que no quiere confrontación con nadie el presidente Obama ha tenido una actitud de profesor América Latina no nos metamos a manejarla sino que ellos vayan decidiendo que es lo que quieren de la relación con nosotros la semana pasada en el Senado había hubo había una resolución para darle a Venezuela sanciones económicas la administración fue al Senado y les enseñó una carta el senador Menéndez tenía una resolución para aplicar sanciones a Venezuela el gobierno de los Estados Unidos a través de Roberto Jackson sacó una carta de de la oposición diciendo no queremos sanciones porque van a afectar al país esa fue la posición de la administración Obama ante el tema de Venezuela dejemos que el diálogo corra su curso y no nos intrometamos en los asuntos de los venezolanos apoyemos el diálogo en Venezuela y así se hizo la resolución fue aprobada con el Senado pero no hubo sanciones porque no ha sido aprobada pero la aprobó el Senado tiene que ser ratificada por el Congreso tiene que ser y firmada por el Presidente ah bueno correcto pero 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 creo yo ojalá que no se haga vemos a una administración militando para evitar conflictos y para Nicaragua no quieren conflictos con Nicaragua lo menos que quieren es conflictos con Nicaragua quieren que los nicaragüenses resolvamos nuestros asuntos en Nicaragua y no y creo yo sería sería ingenuo o creer cuentos de hadas de que la administración Obama va a golpear al gobierno del presidente Ortega no lo que yo estoy diciendo aquí yo sí creo es que el gobierno del presidente mira ustedes en el sector privado deben de estar igual en los programas de los martes que hago con el doctor Aguirre hemos venido haciendo un análisis el senado va a cambiar de control los republicanos van a tomar el control del senado y van a ampliar su control en la cámara baja así es eso cambia el panorama eso va a cambiar lo pone más complicado no tiene que ser adverso pero lo pone más complicado lo pone mucho más complicado entonces cuando vos ves situaciones como esta y le pido a el chile focal donde vos tenés a un diputado de la bancada del frente sandinista un aliado del frente sandinista Brooklyn Rivera dando detalles de como hubo el fraude en la costa atlántica y como se han venido haciendo los fraudes en el país y que lo que pasa es que ahora lo experimentaron en carne propia esas son cosas que el nuevo senado de los estados unidos no va a dejar que pase así nomás entonces ahí es donde puede haber problema eso es lo que ese es el impuesto y desgraciadamente el problema es que la oposición aquí en Nicaragua en vez de sacarle provecho a esa denuncia que hizo Brooklyn Rivera más bien se están riendo y dicen ah está bueno ahora te pasó ahora vos estás viviendo en carne propia de lo que nosotros hemos vivido teniendo una mente chiquita pues porque yo le hubiera explotado esa cuestión de Brooklyn Rivera correcto esa es una preocupación o estoy equivocado es una preocupación de del sector privado es una preocupación de 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 muchos ciudadanos del país verdad y yo creo que el mayor déficit que tiene hoy Nicaragua es la falta de oposición creíble en el país verdad y y es lamentable pues y es uno de los temas que en el que tenemos que sincerarnos como como país verdad el el mayor efecto es sobre todo los ciudadanos el no tener credibilidad en que vos y yo no creamos en en que hay una opción posible en el país hoy yo creo que eh yo viniendo del ala liberal vos del ala conservadora eh pues nos gustaría que surgieran eh eh nuevos liderazgos yo no estoy en en esto para golpear a nadie de 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 liberalismo ojalá que eh hagan lo que tengan que hacer eh eh pero si es un déficit que acarreamos como como ciudadanos verdad y si queremos ver cambios es a través de de los partidos políticos ahora que acaban de hacer este viaje el mes que viene si no me equivoco el mes que viene estamos programando un curso aparte también de uno que está organizando estamos organizando un foro un foro verdad sobre sobre inversión sobre inversión clima de negocios y eh el ambiente político en Nicaragua donde representantes de la oposición van a tener la oportunidad de poner si no me equivoco este vamos vamos a tener eh gente de eh del gobierno del sector académico del sector privado y de y de de la oposición hablando sobre sobre esos temas estamos todavía trabajando fechas y estamos eh trabajando eh eh el lugar pero si eh yo creo que hay mucha el 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 tema de Nicaragua se quiere eh eh abordar con 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 profesionalismo o no con profesionalismo con con sinceridad pues que es lo que está pasando en Nicaragua esta esta relación ajá y esta amistad que tiene que no es nueva que tiene el presidente que tiene el presidente Ortega con con Nicaragua el gobierno del presidente Ortega y Nicaragua con el gobierno de Putin y Rusia eh está teniendo algún efecto negativo en Washington hubieron comentarios alrededor de 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 esa relación de ese respaldo o no hubo ningún comentario respecto yo no la oí eh yo estuve en tres reuniones yo no la oí en y con los funcionarios de del gobierno de de los Estados Unidos lo lo que fuimos a a discutir fue los temas económicos con ellos ¿verdad? eh eh yo creo que eh es ingenio pensar que no está eso sobre 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 la mesa de discusión ¿verdad? eh y eh al al final de es importante que nosotros hagamos nuestro trabajo aquí en Nicaragua el embajador de los de Nicaragua ya Campbell Campbell creo que ese se sumó a la no 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 pero pero estuvo informado ¿verdad? eh quisimos hacerla eh eh no tocando el ámbito de 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 la embajada para no contaminar el el pero es un funcionario que se encarga de los temas de inversión y zona franca ¿verdad? no queríamos que fuera una revolución para que fuera una para que era de la agenda económica este si con el el contenido de que íbamos acompañados del gobierno no le tenemos miedo a la crítica de que hoy el sector privado está en una relación corporativista con el gobierno siempre el sector privado ha estado en relaciones cercanas con todos los gobiernos del país exceptuando en los noventas tuvimos muy una relación muy cercana con el gobierno deña Vileta y no se nos criticó por eso no se nos criticó por eso por tener una relación cercana con el gobierno de del doctor alemán y no se nos dijo nada sobre nuestra relación corporativista con el gobierno de Enrique Bolaños hoy se nos critica por eso porque es posiblemente un gobierno de izquierda y porque los enemigos del gobierno cada vez son menores pero ahí están pues y creen que nos van porque están teniendo resultados y creen que nos van a amedrentar con ese tipo de 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 críticas no nos no nos creo que aquí lo importante es que se puede criticar verdad ojalá y que las críticas sean con respeto no lo son déjame hacerte una pregunta porque en la práctica que he tenido pero déjame nada más terminar el argumento en el tema económico y en el tema institucional tiene que haber una relación de trabajo entre el sector privado y el gobierno para que la economía crezca a eso se debe el gobierno y a eso nos debemos los empresarios ¿verdad? ok ahí es donde viene mi pregunta ok la oposición aquí en este país es un fracaso da lástima podemos usar miles de adjetivos para describir desgraciadamente pero pero nosotros nos hemos encargado de tirar las piedras contra la oposición vos yo todos somos culpables de que el fracaso de esa oposición de hoy en día el fracaso es no 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 nos hemos golpeado no lo que pasa es que la gente critica los errores en decisiones que han tomado y esos errores los han hecho pagar enormes costos y la consecuencia ahí está ese no es el punto después analizamos la oposición en otro programa la realidad es la siguiente aquí hay dos sectores que tienen la capacidad de poder golpearle la mesa o sentarte casi tú a tú con el gobierno digo casi tú a tú con el gobierno con el poder del gobierno nadie los tiene no se puede el sector privado es uno de ellos y la iglesia católica es el otro siendo este un país casi 70% 80% católico según la última encuesta y yo creo eso hace eso hace que la responsabilidad que ustedes tienen o que tengan que tal vez la gente vaya a creer que ustedes deben de asumir responsabilidades que ustedes no quieran asumir cuando digo esto es ok vos tocaste el tema ahorita de la economía y la institucionalidad si hay alguien que tiene el poder para poder conversar con el gobierno y pongámosle seamos abusivos en esta palabra en exigirle al gobierno mayor institucionalidad son ustedes la iglesia va a tener su diálogo la semana que viene o su encuentro que ya comenzó con ciertas cositas cuando el gobierno le informó o le consultó a la conferencia episcopal que habían inventado al cardenal obando y bravo pero en fin puede ser otro tema ustedes creen que puede va a llegar el momento en que el sector privado va a tener que asumir en otros temas fuera de lo económico un rol que ustedes no quieren ojalá ojalá y que no nos veamos hay mucha tentación a ello y hay que auto contenerse de esas tentaciones se vieron en los ochentas ¿verdad? ante el fracaso de ante la guerra que hoy no tenemos ¿verdad? y ante la falta de liderazgos en 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 la posición interna del país ¿verdad? y yo creo que se encontró un camino y y y y nos libró de de más guerra ¿verdad? ahora el el ambiente es totalmente diferente ¿verdad? yo creo que hay partidos políticos ahí en la mesa tendrán que hacer su tarea hay que fortalecerlos pero lo importante es que desde el sector privado lo que nos gustaría ver en la oposición es una oposición que renuncia a la violencia como alternativa para asumir el poder que se comprometa con por muy difícil que sea una lucha democrática y una lucha propositiva para el país en esta el sector privado principalmente el COSEP había lanzado una una campaña alrededor de la elección de cargos en esta elección de cargos que se dio de acuerdo a la como la constitución dice hay algunos sectores y algunas personas en la cual me incluyo que creo que lo que hubo ahí fue un show usted en el sector privado tan satisfecho con los resultados de esa elección de funcionarios que se dio en la asamblea nacional creo que que volvimos a perder una oportunidad y que hay que seguir trabajando por ir buscando que la clave está en el siguiente proceso electoral y tenemos que buscar un mecanismo para que el siguiente proceso electoral sea un ejercicio verdaderamente democrático y tenemos que buscar los mecanismos por medio del diálogo de darle la vuelta a ese tema se perdió una oportunidad importante creo que fallaron al final la capacidad política de la oposición para discutir lo que era importante y buscar resultados que sean posibles de generar confianza en la ciudadanía hoy eso no está ahí déjame hacerte una pregunta fuera de lo que hemos estado hablando rápidamente ahorita un liberal me decía la vez pasada porque vos sos de los que más impulsa la unidad liberal impulsaba ya te diste por vencido no es que uno se da por vencido como ves pues va promovido me decía alguien como puede César Sampora reclamarnos a nosotros los liberales si no se ha podido unir ni siquiera en el sector privado hay los pleitos entre AMCHAM y COSEP siguen hasta el punto que la vez pasada le costó a varios representantes de AMCHAM supuestos en la mesa de mediación hasta el convenio se iba a suspender supuestamente que pasa que porque no puede haber una relación buena una unidad sin cuatusa entre AMCHAM y COSEP yo creo que yendo al fondo al fondo del tema es y es una de las discusiones importantes que nos tenemos que hacer en Nicaragua es fundamental estamos los nicaragüenses preparados para dialogar tenemos tenemos la materia prima para hacer una verdadera democracia nosotros no fuimos los responsables de que la democracia la se autosuicidara o se suicidara en Nicaragua ¿verdad? eh tenemos una cultura en donde eh el diálogo sea franco venimos de enormes desconfianzas y pleitos en en todos los ámbitos de la vida nacional en todos los grupos ¿verdad? eh todas las semanas tenemos un nuevo escándalo todas las semanas encontramos eh y no llegamos a que los actos tengan consecuencias ¿cuál es el principal obstáculo que hay para entonces entonces el 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 mayor obstáculo para que el el país es generar confianza el principal obstáculo para Chami Cosep trabaje justo realmente si Juatú sería y si puñalera yo yo veo que el el tema es complicado para mí ¿verdad? porque estoy en Amcham y tengo una relación de de trabajo y de amistad y de familia con con José Ana Guerra y con muchos miembros del Cosep yo creo que es algo que va en el 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 entorno de esos son los entornos los que afectan la relación yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que piensa José Ana Guerra y lo que piensa Alfredo Artiles una persona esa persona exista en el ahí en Amcham nunca va a haber una relación cordial y amistosa y sincera entre el Chan y el Cosep y ustedes saben muy bien quién es esa persona pero 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 este esbozos de esa opinión yo yo la respeto somos varios de esa opinión pero este ahí lo importante es no claudicar y seguir trabajando hermano y ser puente verdad y buscar que pero pero a ver en el sector privado hoy es una institución institución que se ha ganado espacios importantes en el país es una institución que ha que está defendiendo el mercado y no está defendiendo a determinados empresarios es un es un sector que hoy da frutos al país es un sector privado que es ejemplo el Cosep es es todo el sector privado les caiga bien o les caiga mal el Chan hay que reconocérselo el Chan ha llevado al Cosep a lugares que nunca ha estado antes junto con todo el equipo que él tiene y todos los presidentes de las diferentes cámaras no personalicemos son es la realidad no por eso pero entonces volvemos al tema de tener yo no yo reconozco el trabajo de José Adán tiene que multiplicar el liderazgo de equi persona si si pero pero no es solo Chano es atrás de Chano y su equipo y su equipo y los que están atrás y los que están más atrás de atrás y la y el apoyo que hemos recibido de los medios de comunicación y el apoyo que hemos recibido hasta el poder te dijeron que tenía una deuda pendiente como dijiste que iba a promover que el sector privado apoyara más es una no 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 y eso pero es un déficit que tenemos con la democracia y el sector privado aquí los medios de comunicación no van a fracasar porque no hay apoyo del gobierno aquí los medios de comunicación van a fracasar y si el sector privado no los apoya verdaderamente ojalá que oiga tu mensaje pero a veces uno ara sobre el mar verdad entonces pero hay que hacerlo y eso es lo que o sea la democracia no se defiende sola tengo que terminar le agradecemos a César nos pasamos unos 5 minutos nos vemos el día de mañana estaremos platicando con el diputado del parlamento centroamericano y ex embajador el doctor Mauricio Díaz con él estaremos haciendo un análisis de que podemos esperar de el diálogo entre la iglesia y el gobierno nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí Jaime Arellano en la Nación de muy lejos yo vengo a cantar soy del campo y del pueblo querido soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano un amigo